¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Verde, programa ya número 14 en la tele del baloncesto malagueño y tuvo que llegar. Llegó la derrota del Unicaja de Málaga, 14 partidos después perdió el equipo malagueño. Fue en Badalona, lo hizo por 85 a 81 y el equipo de Unicaja ahora tiene que volver a poner el contador a cero. Vamos a analizar precisamente cómo puede sentar esta derrota en el equipo malagueño, si se esperaban todos nuestros contertulios, esta magnífica racha, 14 victorias, récordes autores del club, no perdía en la competición española desde el pasado 8 de octubre, que ya ha llovido. Y tenemos muchas cosas más que analizar. Hoy nos va a atender Francis Alonso, el jugador malagueño que está ahora mismo en el Movistar Estudiante y os voy a invitar a la presentación de un libro que se va a producir aquí en Málaga. Y precisamente vamos a hablar con Showtor. Así que tenemos hoy un programa completo, un programa redondo, así que acompáñame, bienvenido, porque empezamos a jugar el primer cuarto. Tres años en el día de hoy porque ha perdido Unicaja, perdió en Liga ACB, lo hizo en la cancha de Juventud de Badalona y hoy vamos a analizar qué le pasó al equipo malagueño, para que tan bien acostumbrados que nos tenían, pues ahora tengamos que acostumbrarnos con jugar el verbo de perder. Gurú, Arecel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, mal acostumbrados más bien. Va, bueno, bueno. Porque siempre nos estaban sirviendo, pues caviar, famosito, espeto, loquitas y eso es complicado. Así que buenas noches. Este fin de semana, evidentemente, nos hemos ido a la cama. Tú no has entrado en el club de los indignados y nada de esto. No hay que tomar medidas de las chicas. No, 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 porque siempre hay que respetar a los adversarios y el Juventud de Badalona ha hecho un excelente baloncesto con clases magistrales de varios de sus jugadores, sobre todo ante Tomic, que ha sido muy difícil de defender. Ahora lo contamos, lo vamos a comentar. Y eso, así que nada, mal acostumbrados hemos estado bien acostumbrados porque nos estaban sirviendo excelente rendimiento siempre. Es que es fácil acostumbrarse al caviar, ¿eh? Todo se ha dicho ya, el jamón de pata negra. Ahí, ahí, ahí. Luis Odias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Jugador del Unicaja Fimba más 60, ¿cómo va esa temporada? Bueno, la verdad que no va mal. Se está entrenando, se sigue entrenando, aunque yo llevo un mesecito, digamos, reseteándome, digamos, un poco de alguna lesión, pero hoy se entrena y realmente, pues bueno, la verdad que lo que se ha hecho es un ambiente bastante sano. Yo creo que es lo que la gente está disfrutando, lo que estamos todos disfrutando es porque el equipo, de una forma u otra, pues está muy conjuntado y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Hay una parte muy importante, que son gente que está jubilado y pues tiene mucho más libertad y los que todavía no estamos jubilados, todavía tenemos más problemas algunas veces de compatibilizarlo, pero la verdad que el ambiente es muy sano y lo estamos pasando muy bien. ¿Vas en verano a Italia o no vas? Se está preparando lo de viaje a Italia, lo estamos preparando, es en el mes de junio y bueno, pues se está viendo a ver la compatibilidad y la posibilidad de Dave. De Dave, ¿no? Bueno, estamos pendientes, ¿eh? A ese Unicaja Fimba más 60, del que tiene que estar de capitán Jacinto Castillo, que tenemos aquí esta noche. Don Jacinto, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me pertenezco a una era posterior todavía. ¿No hay un más 75? Lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. No estoy en condiciones, mira que me gustaría, ¿eh? Pero yo temo que si salto a esa cancha, posiblemente al primer... Minuto. Inminuto, al primer intento de rebote o de tapón, puedo sufrir algún drama. Físicamente puedo sufrir algo, porque es que todavía no se le olvida a uno de que es capaz de hacer esas cosas. Yo mentalmente creo que lo puedo hacer, pero claro, cuando estiro, aquello hace ¡cac! y la hemos liado. No, y no está para eso. De hecho, se producen muchas lesiones, constantemente en el entrenamiento, en algún partido. He estado en muchos partidos, lo he visto. Porque la mente no tiene nada que ver con la... Y cada vez falta alguien. ¿Qué pasa? Pues este se ha cascado. Es verdad, es verdad, no estamos para eso. Pero es un disfrute, sobre todo el grupo humano que tenéis, porque el equipo también, nosotros tenemos un grupo de baloncesto, que somos todos viejos amigos, somos más de 60, y de esos 60, por lo menos 15 están en ese equipo. Y realmente la comunión espiritual baloncestística entre todos es enorme, es una gran familia. El baloncesto siempre ha sido de familia, y claro, todos somos una familia. Lola, mi mujer, dice que cuando íbamos haciendo scouting por ahí, por el mundo, y nos encontramos con unos y con otros, dice, es que esto es la pequeña familia. Efectivamente. Te encontraba con un americano, con un griego, con un... Jacinto, ¿sabes de cumpleaños? No, 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 no. No, yo no, mi mujer. Ah, bueno, pues está aquí hoy el bueno de Jacinto. Pues saludamos a su mujer, felicidades y gracias por prestarnos tu marido, aunque lo mismo para ella ha sido una bendición, que no la haya cedido a esta hora. No creas, no creas. Ha habido negociaciones ahí, arduas y dudas. No, ha habido que negociar. Ha habido que negociar. Álvaro del Río, el amigo Gigi, también nos acompaña esta noche. Gigi, que tal, buenas noches. Que tal, buenas noches. ¿Tú has tenido también que negociar o...? Aquí no se negocia nada, esto es trabajo, esto es trabajo y sobre todo con amigos, con amigos. Entonces, contento, contento de estar aquí otra vez. Que bueno, cómo se nota que Gigi está recién, recién y todavía la cosa va... Va mareándose y demás. ¿La negociación más difícil que tú has tenido, Jacinto, con un jugador que... ¿Qué ha sido? Uf, pues no te puedo decir. Nunca ha sido, no tengo experiencias negativas de todo eso. Con los jugadores, precisamente, no. Yo he tenido la suerte de que los jugadores... ¿Tú eras como Lendoro, como Lopera, que alargaban las cosas para que... No, no, los jugadores me han llamado siempre a mí para que les ayude. O sea que es diferente a tener que ir a pegar a la puerta de un jugador, sino al contrario. Es más, me ha costado mucho trabajo tener que decirle a muchos que no puedo hacerlo porque no se puede hacer todo. Yo creo que es muy importante el trabajo de la persona que lleva a otra persona, en este caso a un jugador, porque estás metiéndote en un terreno donde si tú te equivocas puedes fastidiar a un tercero o a una segunda persona. Y eso es muy grave. Realmente siempre he tenido los pies de plomo a la hora de ayudar a una persona porque no puedes fallar. Con el fichaje que... te tengo que sacar algo esta noche. ¿El fichaje que más te costó traer a Marisa, quién fue? Bueno, pues el más costoso, no costoso en dinero y... En negociación. En negociación. Pues la verdad que todos respondieron muy bien, pero sí que tengo muchas anécdotas curiosísimas. Por ejemplo, la de Ryan Smith, que esa es verdaderamente curiosa, porque se nos fue por una sanción a David Cook y teníamos que taparlo porque no nos podíamos permitir en aquella época, en un equipo como Marisa en aquel momento, no disponer de un americano. Entonces teníamos que tener uno inmediatamente. Y entonces pues hicimos muchos movimientos y como Mike había venido de Irlanda, pensamos que Irlanda era un sitio adecuado para pescar porque era el más barato del mundo mundial. Y nosotros no rayábamos, no estábamos pletóricos de dinero. Entonces preguntamos quién había. Entonces había un señor que era, dice Mike, Ryan Smith es el perfecto para nosotros. Y yo me puse en contacto con Ryan Smith como pude. Llamé a su club que estaba en la ciudad de Cork y Ryan estaba jugando una especie de, no sé si eran las finales de una copa, algo, estaba ocupado jugando con su equipo. Entonces yo quería que acabara cuanto antes porque no teníamos tiempo. Y Ryan jugaba todas las tardes, cada día jugaba esos partidos de eliminatorias. Yo no podía hablar con él directamente y llamaba al pabellón para ver cómo habían quedado. Yo estaba por dentro deseando que perdieran y acabaran cuanto antes para que se pudiera venir. Y preguntaba, ¿qué ha hecho Ryan hoy? Y me decía el del pabellón, pues hoy ha metido 42 puntos. 42, 4-2, claro, en inglés estábamos hablando. 4-2, sí, sí, 4-2. Y rebotes, 27, ¿cómo 27? Y así, y todos los días era del mismo índole. Yo estaba alucinado. Y claro, en ese tiempo que Ray estaba ocupado jugando, pues otro agente nos presenta a otro jugador que estaba también jugando en Holanda. El agente era Arturo Ortega, gran amigo. Y entonces en ese momento nos trae a un señor que estaba en Holanda, pero ese tenía problemas domésticos. Venía con su esposa, con dos niños, dos perros y 24 maletas. Claro, eso no es fácil de empaquetar de hoy para mañana. Y perdieron el avión. Y claro, yo eso, acostumbrado a que cuando dijera voy, y yo siempre te digo que cuando uno tiene ganas de venir, viene, pues no me dio buena espina. En ese momento, Ray acaba y de buenas a primeras aparecen los dos a la misma vez en Málaga. Javier, nuestro gran Javier, dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Digo, vamos a probarlo, vamos a ver los dos. Oye, hicimos ahí un pequeño partidillo en el colegio, en el marista, para ver cómo se comportaban, porque no los conocíamos. Y bueno, Ray, todo el mundo lo conoce, tenía una envergadura enorme, era un jugador súper fino y súper elástico y súper atlético, pero no era físicamente una persona muy grande. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, Anderson o algo así por el estilo, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre, era un jugador mucho más fuerte, pero claro, el bagaje que traía detrás de los perros, las maletas y toda la historia no me convencía. Ray vino con una maletilla y con muchas ganas y el otro tenía un equipazo. Total, que después de cuatro vueltas nos decidimos por Ray, pero la historia del performance de Ray en Cork, que yo cada vez que hablaba con el señor del pabellón me decía que yo estaba loco ya. Digo, ¿esto qué es? No me lo podía creer. Y efectivamente, luego dio el resultado que dio y Ray fue un súper clase. Y ese no me costó, no me costó en sí porque él estaba convencido, pero sí costó la trayectoria de venir. O sea, que ese fue muy bien. Tú también tienes que escribir un libro, del libro vamos a hablar dentro de un ratito, ¿eh? Pero hace tiempo escribí un libro, una novela… Me lo han dicho muchas veces. Si me pongo a contar cosas, historias, como ya todos los mayores cuentan un cuento, pues imagínate. Batallita. Pues hay que contar. Bueno, el cuento, el que vivimos al final con final feliz, porque perdió Unicaja en 85-81. Vamos a ver imágenes de ese partido frente al Juventud de Badalona. El que yo pensaba, tal y como comenzó el partido, no es que ganara Unicaja de calle, pero que se le puso muy bien al equipo malagueño y como está uno pendiente de la rueda de prensa de Ivonne Navarro, siempre tengo aquí la cabeza de Ivonne Navarro diciendo, tiene mucha carga física, las sensaciones no son las mejores, eso se va a ir notando, se va a ir notando. Y yo veía que iba avanzando el partido y que Unicaja siempre estaba por ahí, por encima del Juventud. Y al final tenía razón, porque no estábamos acostumbrados a llevar a Unicaja a perder 17 balones, cometer errores que no suele cometer, que el otro rival corriera y Unicaja no fuera capaz de pararlo. Y es verdad que la carga física hizo mella en esa derrota. Sí, está claro que también históricamente tampoco es una pista que se nos de bien, ¿no? Íbamos después de una racha positiva que te puede afectar, íbamos sin un jugador que para mí, si no es el mejor jugador del equipo, es el más influyente en cuanto a resultados en momentos puntuales, como puede ser Alberto Díaz. Y como ha dicho Unicaja al principio, Badalona hizo un partido impecable para frenar todo lo positivo que tiene este equipo. Yo no veo preocupante la derrota, es más, yo creo que jugar de forma en la que se jugó, que quizás no hicieron un partido muy brillante, llegar a la última jugada con balón para empatar, para ganar, y con un jugador fuera como puede ser Alberto Díaz, creo que es un balance más que positivo, ¿no? Evidentemente, no hubiera gustado ganar y alargar esa racha, pero creo que esto es deporte, Badalona está haciendo una gran temporada, aunque no se ha metido en la Copa del Rey, y bueno, estoy muy contento con el rendimiento que está dando el equipo. ¿Alguna vez hay que perder, no, Luis? Sí, evidentemente, además el partido anterior también estuvimos juntos también de perder, porque fue un partido también muy igualado cuando llegué a Canarias. Yo realmente creo que no había que preocuparse, creo que es bueno incluso haber perdido la posibilidad. Les hay mucho debate, ¿eh? De si es bueno que se pierda ahora, que no… Pues yo se lo digo víspera de una Copa del Rey. Yo lo tengo convencido, creo que, si os fijáis, los grandes equipos todos tienen la curva de llegar un momento que tiene que tener una curva de una pérdida, y yo creo que en este caso que haya venido Yamako una pérdida, que no estamos hablando de una pérdida dolorosa, espectacular, que suponga un puesto de la clasificación que nos afecte mucho, al final… Que te hayas metido de 30, vamos. ¿Cómo? Sí, tenemos perdido Daly, justamente, bueno, por una pérdida de Berri y un pase espectacular de Tommy, de espalda, que fue un poco caviar, como dice Anís. Y yo creo que, bueno, que está ahí y creo que el próximo partido, pues, volveremos a la normalidad y no creo que sea nada que haya que… Yo estoy con Gigi con respecto a la piedra angular de este equipo defensivamente, que es nuestro amigo Alberto Díaz. ¿Para cuánto tiene Alberto? Hoy ha hecho algo de trabajo y veremos a ver si mañana juega o no juega. Dice que no, ¿no? Que parece que está complicado, ¿no? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Es decir, si el equipo estaba cansado, que sí creo que estaba cansado. Me recordó mucho al partido que hizo el día anterior el Real Madrid con… Sí, con el… En Monaco. En Monaco. Sí. La derrota fue dolorosísima, esa sí que fue dolorosa, porque fue verdaderamente aplastante. Pero me recordó que yo veía ese equipo sin fuerzas y defensivamente a Unicajal también le vi sin fuerzas en algunos momentos del partido. En otros muy brillante, como siempre, pero se nota la falta de ese estilete defensivo que marca la pauta al resto de los compañeros. Y tendremos que decirle al bueno de Ivón, que es buenísimo y que yo le felicito, de que trabaje un pelín más exhaustivo la defensa del bloqueo y continuación, porque ahí fallamos muchísimo. El dejar al hombre alto para hacer el cambio para el base y esa recuperación, en algunos casos se ha hecho, que el tercer hombre ha venido y ha ayudado, pero allí nos hicieron muchísimo daño, sobre todo cuando el hombre alto era Tomic y podía pasar frente a un base sin oposición. Es por falta, en el otro día, más que de trabajo y de ganas de concentración, que los jugadores no estaban... Es normal que pierdan. Lo vamos a discutir, pero lo vamos a hacer en el segundo cuarto, analizando la actualidad del Unicajal y esa derrota frente al Juventud de Badalona. Hice Jacinto con el tema de, en el último partido en Málaga, y Zanjab nos hizo un traje, el otro día fue Tomic, y hoy hablaba Ivo Navarro que lo de Tomic, más que los puntos que le metiera a Unicaja, sobre todo eran las cinco asistencias que repartió, que aquí en el Carpen ha metido 17 puntos, pero no dio ninguna asistencia, y el otro día allí, por la que tú dices, por ejemplo, del balón por la espalda, que además fue un momento clave del partido. Que claro, las características de los pibos de Unicaja son las que son. No tenemos a ningún pibo, tú la explicas muchas veces, fuerte y demás, y que con eso juega Unicaja para bueno y para malo. La debilidad, una de las debilidades de Unicaja desde la temporada pasada ha sido la defensa de lo que apuntó Jacinto Castillo, que es el bloqueo y continuación, que es una de las jugadas que más se utiliza en el baloncesto hoy en día. Entonces, si no tienes un especialista defensivo para esa posición, ahora que está volviendo poco a poco Augusto Lima, ya te va a costar mucho si no tienes ese puntal defensivo. Uno de los jugadores que marca la identidad de la plantilla de Ivo Navarro, que es Alberto Díaz. Alberto Díaz, ausente, el segundo puntal, que es Melvin Ejim, con tres faltas bastante rápidas en el primero, segundo, cuarto, eso ya merma la capacidad de Unicaja de influir en el juego, sobre todo en un campo tan complicado como el Olympic de Badalona, que hizo muy buen partido, justamente teniendo una línea exterior peligrosísima con la nueva incorporación de Sharon Evans, que es un jugador del cual tiene que estar pendiente, porque es desequilibrante, es un nivel como Kendrick Perry, quizá con más capacidad de anotación desde larga distancia que Kendrick, si se puede decir, y luego tienen al otro lado a Andrew Andrews y luego a Andrés Félix. Tres jugadores que son todos exteriores, es decir, bases que pueden generar situaciones de juego, complicado defenderles y luego a la vez tienes a un maestro técnico de espalda sacanaza, también de cara, que es Antetomich, que reparte tanto juego, pasa muy bien, el juego del Juventud era pasárselo en el poste alto Antetomich y una finta y cortaba uno de los exteriores que era muy difícil de defender y luego Brodjansky, que también tiene tamaño y que en el uno contra uno superaba a su vis-a-vis en defensa en el Unicaja. Es una derrota que al final del partido solo se puede felicitar a Carlos Durán y sus hombres, que el Juventud lo ha hecho muy bien y desde octubre hasta ahora el Unicaja ha perdido solo cuatro partidos. Así que pues yo esto también con Luiso, a veces es aceptable el perder un partido antes de afrontar los últimos partidos que quedan antes de la Copa del Rey y la Copa de la Unicaja. DJ no está de acuerdo con la derrota de Unicaja. Yo no estoy de acuerdo en la vertiente de es bueno perder ante una Copa del Rey, porque creo que al final la victoria es verdad que te pueden debilitar ganar tanto, pero también te puede fortalecer y la derrota es igual, la derrota te puede fortalecer en un momento dado, pero también te puede debilitar. Aquí en fútbol decía mucho Pellegrini que hay que acostumbrarse a ganar. Entonces yo prefiero llegar a la Copa del Rey con 25 victorias consecutivas a llegar con tres derrotas consecutivas, es mi punto de vista. Evidentemente es respetable todo, pero yo el pensamiento que surgió después en las redes sociales entre los aficionados de es bueno perder, bueno, a lo mejor yo evidentemente no pensaba llegar a la Copa del Rey con 25 victorias consecutivas. Quizás se estén consolando las... Con 18 que podía ser, sí, ¿no? 18 podía ser, pero creo que tampoco a este equipo le va a afectar tanto el llegar con tantas victorias, porque creo que el cuerpo técnico hace un gran trabajo psicológico del equipo, que al final el ganar o perder no te va a hacer ganar o perder una Copa del Rey. Bueno, pero la verdad que no creo que se vaya a notar es el próximo partido. Yo creo que el próximo partido lo que va a decidir es que realmente no coja la dinámica de esa racha que estás comentando de tres partidos. Y luego viene un partido con Andorra que todo el mundo presupone que hay que ganar y oye, que la Liga Andesa es la mejor Liga de Europa y cualquiera te puede hacer un traje, ¿no? Totalmente. Entonces creo que el partido de mañana te puede marcar un poco cuál es la línea de la derrota de Badalona. El resultado de esa derrota. ¿No viene bien? ¿Hemos reseteado para volver a ganar? ¿O realmente el equipo está tan cansado físicamente que no es capaz de afrontar en menos de una semana tres partidos de esta exigencia? Todas las del próximo partido en BCL, que es contra el Tofapursa, mañana. Pero el siguiente partido en ACB va a ser frente al Valencia Basket. Equipo Euroliga, equipo que nos ganó aquí en la primera vuelta, equipo que viene de ganarle al Casa de Monsaragoza. Un equipo con un nivel físico también exigente. Pienso que esta semana es un punto de inflexión importante. Por eso digo. Es muy importante porque además, quieras que no, tienes la Copa del Rey en puertas y hay que estar preparados y sanos. Sanos y es decir, hay que estar sin lesiones, que no pase nada más y que podamos llegar a la Copa del Rey, que ahora mismo es un objetivo importante. Sanos y fuertes para defender un título que el Kize nos debía de dar. Afortunadamente tendremos al Madrid si llegamos en la final, pero antes hay que pasar por alguno que otro. Por Tenerife y el Barça. El calendario de esta semana es clave referente a lo que ha comentado Didi. El Juventud le ganó a la Unicaja. Mañana el partido contra Tofas-Bursa va a ser un partido complicado, sobre todo si Alberto Díaz no está jugando. Es una plantilla complicada la de Tofas porque hay seis, siete jugadores casi que anotan por encima de los diez puntos. Y luego el fin de semana jugando en Valencia. Así que si tienes tres partidos muy complicados, te puede fortalecer, pero también te puede debilitar según el resultado. Bueno, pues Valencia será el próximo rival de Unicaja en Liga ACB. Domingo, seis y media de la tarde. Vamos a ver las mejores jugadas, las diez mejores jugadas de la semana, donde Unicaja está de protagonista, pero por el lado contrario, el que la recibe. Venga, vamos a ver esas diez mejores jugadas de la temporada, o mejor dicho, de estas últimas jornadas, ese top diez que nos pone y nos sirve la Liga ACB. Nos vamos a ir a ver a este Howard. A ver si podemos quitar, compañeros, el filoncito este para ver el movimiento de pies que hace ahora Howard. Mira, mira. Cambio entre piernas 300 veces y el pasito para el lado. Y triplazo ahí de Howard, que ha hecho una semana tremenda, porque contra el Estrella Roja fue brutal. Espectacular, ¿eh? El triple aquí de Campa. Esa fue la primera acción del Madrid en ataque. El triple de casi medio campo, pisando prácticamente el círculo de Campasso. La jugada siete la protagoniza Anthony Polite, que es este mate, Made in Anicel. Ese mate es muy tuyo, Anicel, ¿eh? Tipo póster ahí, el brazo bien arriba. Mira, mira. Pero saltando a una pierna no era lo mío. Yo era... Tú más de dos pies, tú ahí a la bestia. Ante Tomic, esa es la asistencia que decía Luis Odía. Para mí esa es la número uno, ¿eh? Sí. Para esta jornada es la número uno. ¿Quién se duerme ahí? ¿Kravish o Kalinowski? Le gana mucho la espalda a Kravish, ¿no? Es que Kravish está sufriendo bastante estas últimas dos jornadas contra It and Hupp. Y este es el Alijujo Kubaitis-Bili Hernán Gómez. El triunfo contundente del Barça en la pista del Kovirán Granada. La jugada número cinco. Vamos a ver el taponazo de Brandon Davis también. Con saña, ¿eh? Ya que le pone el tapón tampoco le mire con mala cara, ¿no? Le habrá quitado algo en el almuerzo. Tenía ganas. No comparte. No piqui, como se decía antes. Esta es otra de Andrew Andrews. Yo no sé si esto es suerte. Eso es un carastón, ¿eh? Esto es un carastón. Carastón, ¿eh? Mira cómo es. La guante y tal. Y la saca ahí para arriba. La tres. Venga. Devin Robinson, mate marca de la casa. Da un paso, ¿eh? Solo un bote y fijaos dónde arranca, ¿eh? Da solo un bote y mira, bumba. Y se mete ante Piñeiro, que precisamente una armadita de la caridad no es. Es el jugador de Puerto Rico. Y cómo la acaba hundiendo Robinson. La dos. De nuevo en el Within Center. Mucha jugada siempre del Madrid, ¿eh? Esta sí me gusta a mí. Gerson Jabousel. Ya se está recompetando, ¿eh? Sí. Esta ya está... Línea de fondo. Esa es buena. Esa es de concurso. Es de concurso. Y el mate sobre Quileya. La pata arriba le sobraba. Eso está seguro. Y la jugada número uno, de nuevo en el Within Center. Mucho madridismo sociológico, veo yo aquí. Es el taponazo de Van Sant Poirier sobre Gil Nasson, ¿eh? Que se fue calentito esa noche a... Es bueno, es bueno. Parece mucho mejor la de Tommy. Es bueno porque... Parece mucho mejor la de Tommy. Sí, va espectacular, ¿eh? Más interesante. Para mí el número uno, esa es la dos. Y para mí el delante de Tommy, esa es la número uno de la jornada. Sí, 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 sí. BCL, mañana lo da esta casa a 8 y media de la tarde. El partido frente al Tofas-Bursa. Recuerdo que el Tofas-Bursa viene de eliminar al Paz de Salónica en ese play-in que se disputó a tres partidos. Y decía Ivo Navarro que es un equipo anárquico para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que lo mismo te... Va muy a triple. Va muy mal en su Liga Domésica. Viene de perder con Bessica. Sí, lleva... Y ha de perder con el Bessica, pero es que además va mal. Está mal clasificado para la tradición que Tofas tenía en la Liga Turca. Un décimo. Realmente... Un décimo. ¿Cómo? Un décimo. Sí, un décimo no es normal. Pero es un equipo peligroso, como ha dicho Anicet. Es un equipo con muchos jugadores americanos. Muchos. Muy rápidos. Y realmente, en las circunstancias que nos puede pillar, puede ser un equipo peligroso. No es muy alto. Y la defensa dentro, porque Austin Wiley es un jugador que es peligrosísimo. Es el segundo máximo anotador y el primer máximo reboteador. Y luego, todos los exteriores americanos son muy anotadores, pierden pocos balones y luego se les mete pocas canastas en contra. Dentro. Y luego, la gente tiran pocos tiros libres contra ellos también. El mensaje de Iván Navarro es anárquico. Es un equipo que es poco previsible, porque cada jugador puede anotar en cualquier momento y luego defenderlos. El juego de la única caja es como más previsible, porque se sabe quiénes van a anotar. Hay que defender la salida de Kalinowski, el tiro después del bloqueo de Dillon, el posteo obviamente de Will Thomas y luego la capacidad de Cameron Taylor, que es el que se le puede tener un poquito más de similitud con los jugadores del TOFAS. J. Joe Bryant, Austin Wiley, Homsley, son jugadores peligrosos. J. Joe Bryant, defendido en el poste medio, trabajó para Melvin Edgim y para Dillon Setkowski con ese jugador. Wiley dentro. A ver si Augusto Lima juega, porque la defensa de Austin Wiley va a ser más importante. Ha dicho Iván Navarro, que le preguntaba por ello, que no está ni al 50% Lima, que le haría falta meterle minutos, pero que no puede regalarle minutos absolutamente a nadie. Pues lo verán mañana en esta casa, 8 y media tarde, con el debut de Pedro Jiménez en la narración y con los comentarios de Anicel Labodrama y de Ray Sánchez. Así que mañana, desde las 8 y cuarto, aquí en esta casa, unicaja TOFA se pulsa. Pequeño al tonel del camino, terminamos en el segundo cuarto y en el tercero, conexión muy especial con un malagueño tirador, metedor, de nombre Francis y de apellido Alonso. A vuelta de pausa, hablamos con el bueno del tirador malagueño. Venga, seguimos hacia adelante, vamos con el tercer cuarto. Y hoy nos hubiera gustado que estuviera vestido de jugador de baloncesto, pero las circunstancias son las que son, pero siempre es un lujo y un placer que se asome a esta ventana de zona verde. Pues a un jugador que tenemos muchísimo, muchísimo cariño, que estamos deseando que siga triunfando en esto del baloncesto, pero que por circunstancias ahora lo tenemos otra vez de convalescencia y de recuperación. Hoy nos atiende el bueno de Francis Alonso. Francis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás? Lo primero. Bien, 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 todo bien. Mucho mejor. Justo hoy he salido de una consulta con el cirujano, me han quitado ya las muletas, así que nada, hombre libre y ya a trabajar a la siguiente fase. Ahora a seguir mejorando. Oye, qué faena, ¿no, Francis? Sí, bueno, cosas del deporte, gaje del oficio. Estas cosas pasan. Una lástima porque, bueno, me estaba encontrando muy bien en la pista, con el equipo. Pero bueno, como he dicho antes, esta vez la suerte no estaba de mi cara. Y bueno, dentro de lo que cabe, mentalmente, pues lo he afrontado muy bien. Y bueno, dentro de lo que cabe ha sido poco, así que nada, con ganas ya de empezar esta siguiente fase. Y bueno, esto ya va a ser de cuesta abajo. Oye, Francis, siempre cuando se habla de la rodilla todos nos echamos a temblar. Sin triadas, que sin lamento. Lo tuyo es cartílago, ¿no? Es lo que tiene la dolencia, ¿no? Sí, exacto. Tuve una... La primera lesión en Bilbao fue el cartílago en una zona de carga. Y esta segunda ha sido en una zona de no carga, por lo cual va a ser yo creo que más corta. Y está siendo, la verdad, que en este mes y poco que he estado de baja he notado una diferencia enorme con respecto a la primera. Así que, bueno, muy positivo y con muchas ganas ahora de comenzar esta siguiente fase. Que bueno, ahí va a ser de verdad el salto grande, ¿no? En la recuperación. Oye, a nosotros siempre nos gusta verte en la cancha, Francis. Pero más o menos, ¿qué tiempo calculas que te podemos volver a ver ahí enchufándola? Bueno, tampoco sabiendo un poco estos últimos meses con el tema de las lesiones como ha ido, tampoco me pongo una meta, ¿no? Obviamente me gustaría volver lo antes posible y estar con mi equipo y terminar la liga y cumplir el objetivo, ¿no? Pero creo que lo más importante ahora es recuperarse bien. Por ahora, como te he dicho antes, estoy teniendo muy buenas sensaciones a nivel de... Bueno, comparando con la otra lesión que tuve. Y bueno, eso me hace tener una mentalidad positiva, ¿no? Para lo que viene, para estas siguientes fases, ¿no? De recuperación. Yo creo que si todo va bien, pues bueno, esperemos que a ver si hay suerte para estar en condiciones para jugar en marzo o cuando sea. Pero bueno, tampoco me lo pongo en mente una fecha exacta. Como te digo, es más importante recuperarse bien que estar ahí al 70, al 80%. Así que... Francis, estudiantes, una plaza importante, una plaza fuerte. En la temporada estáis haciendo francamente bien porque estáis ahí ahora mismo liderando la categoría. A todos nos causó sorpresa que dieras ese pasito hacia adelante, con la idea, me imagino, de dar luego dos pasitos hacia adelante y no uno hacia atrás. ¿Por qué eliges estudiante? ¿Por qué decides dejar ese pasito hacia atrás en tu carrera? En la categoría me refiero. Bueno, hay que ser honestos. Yo creo que la lesión hizo que varios equipos que habían estado estos últimos años interesados en mí, yo creo que se echasen para atrás. Creo que esa fue la principal razón por la que estos equipos no quisieron, a lo mejor, o no tuvieron el interés en mí. Y yo soy honesto, ¿no? Y estudiantes desde un principio, incluso estando ya en la recuperación en Málaga, pues se pusieron en contacto conmigo. Bueno, no era un paso necesitado, ¿no? De ir abajo, de ir al Eporo. Yo no había necesitado, era un equipo que confiaba en mí, da igual las circunstancias y, bueno, y se ha visto que ha sido el paso correcto, ¿no? Como tú dices, volver al Eporo, que ya es mi segunda vez en su día, después de Fuenlabrada, tuve la oportunidad de ir y me fue muy bien y tuve una experiencia muy buena. Y ahora, bueno, mala suerte de esta lesión, pero la experiencia estaba siendo increíble a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Venía a estudiantes a ayudar al equipo a conseguir el objetivo que es subir otra vez a ACB y, bueno, estamos teniendo un año muy bueno que todavía nos queda mucho largo, muchos años por conseguir. Pero, bueno, estamos en una buena dinámica y seguimos con ese objetivo en mente. Oye, Francis, que te has encontrado en Madrid. Estudiantes lo tenemos un poquito ahora fuera del radar en la tercera temporada que está en Liga del Eforo, pero siempre hemos hablado de la demencia, de todo lo que mueve mediáticamente también. ¿Siguen ellos a ese nivel, Francis, de estructura, de afición, de cobertura mediática? Sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque, bueno, estuve, como dije antes, tuve la oportunidad de jugar en el Eporo y, bueno, los partidos del Eporo son un poquito más diferentes, ¿no? A los de ACB, a lo mejor con menos público, pero sí que hay una afición, pues, muy fiel y muy cañera. Y me sorprendió mucho porque esta afición y este público nos está ayudando muchísimo. Nos estamos teniendo muchas ventas y muchas entradas en los partidos. Cada vez que jugamos tanto en el Wisin como en el Magariño siempre tenemos una masa muy grande atrás de personas y fans que nos apoyan. Y me ha sorprendido mucho la cantidad de gente tan fanática que hay de estudiantes en Madrid. Me ha sorprendido muchísimo, como estoy diciendo. Y, bueno, esperemos, yo sobre todo, el público, yo creo que tanto el público como los fans y la directiva lo saben, pero mi principal objetivo es ayudar a este equipo. Y ya lo dije y lo prometí que si cumplíamos ese objetivo iba a ser el primero ahí en la fuente de los delfines dando el callo. Así que con muchas ganas de devolver eso a la afición y al club. En Francia, me estamos viendo ahí a Janik Enzosa. Te has encontrado ahí con Janik. Tuviste su impacto de primera mano en el jugador de aquel partido en Andorra, donde tú también tuviste una actuación súper destacada. Te has reencontrado también con Carlos Suárez. Pero te pregunto por Janik. ¿Cómo lo estás viendo a un jugador que no olvidemos que está cedido por Unicaje, que tiene todavía aquí varios años de contacto? ¿Cómo lo estás viendo en ese también camino por estudiantes y por la Liga de Foros? Pues creo que dio el paso correcto. Después de... Estábamos hablando de las lesiones y de los bajos de oficio. Creo que su transición en la CB ha sido muy dura. Todos los jugadores tenemos diferentes caminos. Y el suyo yo creo que en Unicaja tuvo una etapa muy buena. Y después por otras circunstancias y después vinieron las lesiones, pues ha tenido mala suerte. Pero creo que dio el paso correcto, ¿no? Viniendo a estudiantes y un lugar donde, bueno, le ayudasen también a recuperar esa confianza, a recuperarse físicamente. Y, bueno, ha sido... Está siendo un proceso todavía, sigue en él, pero está con una actitud espléndida. Cada entrenamiento que está haciendo y cada partido lo está haciendo mejor. Y ese es el camino, ¿no? No todo va a aparecer inmediatamente. Yo creo que él todavía es un jugador joven que tiene mucho que dar. Y creo que cuando pase unos años y mire atrás, y mire él atrás, creo que se va a dar cuenta que este año ha sido un año muy importante para él. Y yo creo que todavía queda mucho por dar de él como jugador. Y, bueno, esperemos que sea con nosotros. Mario, mira, vamos a hablar en un segundito de Mario Sanzuperi, pero te voy a preguntar, ¿te acuerdas de aquel vídeo que te hiciste cuando Gianni Genzosa lo petó, aquel día en Andorra, creo que es gesto en el aeropuerto y demás? ¿Te acuerdas, no? Hay que ver lo que es esto del baloncesto, un chaval que apuntaba a ser top 3 del draft y lo acaba de describir perfectamente, ¿no? Al final los vericuetos que tiene esto del deporte que parece cara que no cuenta para nadie. Claro, es lo que hablábamos un poco, ¿no? Y, bueno, yo, de hecho, me identifico un poco con él ahora, ¿no? Con el tema de la lesión de la rodilla que tuve en Bilbao, pues no me esperaba para nada esa reacción por parte de los equipos de la CB, que, bueno, hablando con mucha gente es... No mucha gente lo sabe, pero, claro, así funciona un poco la CB, ¿no? Hay varios años que de repente muchos equipos están interesados en ti, otros años que no, por circunstancias que no puedes controlar. Pero, bueno, eso es la etapa del jugador de baloncesto. Se tiene que adaptar a este tipo de cosas y siempre tiene que ir buscando sus sitios. Nunca se sabe cuándo va a ser tu mejor etapa o tu peor etapa, pero siempre es que tienes que ir adaptándote a todo y adaptándote a cosas que no puedas controlar, como, por ejemplo, son las lesiones. Y, bueno, creo que, como he dicho antes, muy orgulloso por el paso que ha dado Yannick, porque eso muestra madurez y humildad y todo esto lo está siguiendo con mucho, mucho trabajo y buena actitud. Así que estoy seguro que le van a llegar grandes cosas dentro de poco. Oye, Francis, y a nivel físico, a nivel de juego, ¿qué te has encontrado en la Leforo? ¿Hay un salto tan grande entre la CB y la Leforo? Bueno, yo ya sabía un poco cómo era la Liga y sí que es cierto que, comparando el año pasado, el año que yo estuve cedido en Oviedo, que tuve una etapa muy buena allí, lo poco que estuve, sí que he visto que esta Liga ha evolucionado un poquito a nivel físico. Sí que hay muchos equipos ahora que tienen plantillas mejores, mucho más talento, mucho, como he dicho antes, mucho más físico. Y se está viendo, ¿no? Creo que al principio de temporada dominaron Burgos. Ahora Burgos ha tenido unos tropiezos que ha llevado a otros equipos a que den un paso adelante. Hay muchos equipos que pueden estar ahí arriba y se está demostrando esta Liga. Esta Liga es muy larga, muy dura y, bueno, como te he dicho antes, va a ser una guerra no solamente con un equipo, sino con muchos. Y cada vez más, cada vez que avanza el tiempo, más equipos se van subiendo a esa lista, ¿no? Entonces, es una Liga que hay que tener mucho cuidado y que hay que estar preparado siempre. Oye, Francis, ahora vamos a escuchar a Ivo Navarro porque hay temas de debate aquí con Mario Sanzuperi. Tú has estado en una circunstancia más o menos similar, con esa edad, con 17-18 años, si jugar en el primer equipo, si marcharte, como fue en tu caso, a Estados Unidos. El chaval tiene una oferta del Tizona de Burgos. Él, su entorno, parece que están dados a aceptar esa oferta. Unicaja no lo ve claro. Igual Navarro lo ha dejado ahora muy claro, y lo van a escuchar, que quiere seguir contando con el primer equipo, que lo mejor para él es que siga entrenando con el primer equipo, con jugadores top y de mucho nivel y de jugar cuando se pueda con Liga EVA. ¿Tú qué le recomendarías a un jugador, y más tú habiendo pasado por esas circunstancias en Unicaja, al bueno de Mario? Hombre, es una pregunta difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo Mario tiene contrato con el club y es una situación que no solo depende de él, sino depende de mucha gente alrededor suya, ¿no? Y estamos hablando de que, claro, intervienen el club, interviene el jugador, la familia y obviamente los compañeros y el equipo y el entrenador. Entonces, hay mucha gente involucrada y yo creo que esto no lo va a decidir una persona ni lo va a decidir la familia. Al tener contrato, claro, te ves vinculado y te ves un poco en medio de este tipo de decisiones. Bueno, yo creo que tanto el club como la familia, como el propio jugador quieren lo mejor para el chico y quieren que el paso que se tome o la decisión que se tome sea lo mejor para él en un futuro. No te puedo decir mucho más porque, claro, estando ligado por contrato a un club, ahí ya no tienes tanto poder de decisión, ¿no? Porque dependes de mucha gente. Sí que, bueno, te puedo decir que en mi caso, claro, recibí una oferta de Unicaja en su día y, bueno, no solo por el club, porque el club ya sabe que en mi mente pues lo principal eran los estudios y lo siguiente pues el seguir formándome, ¿no? Como jugador y como persona, pero para mí fue fácil tomar la decisión de salir porque aparte me lo pedía, ¿no? Me lo pedía el cuerpo, me pedía un nuevo reto en un sitio diferente y todas las circunstancias que me daban el salir fuera e irme a Estados Unidos, ¿no? Para mí fue una decisión que salió de mí y el club la respaldó y me ayudó en ese aspecto. Pero, bueno, también se respeta y se acepta la decisión que tomó Mario, ¿no? De quedarse en el club porque, bueno, obviamente se está viendo no solamente el impacto que los jugadores nuevos en Unicaja están dando y el impacto que están teniendo en la pista y se ven los resultados, sino que también Mario, al formar parte de ese equipo, está teniendo ese impacto también. Entonces, hay que también valorar eso. Oye, antes de terminar, conoces a todos los que tenemos aquí en la mesa, a Gigi, a Jacinto, a Luiso y a Anicé, ¿qué os parece? Anicé, el bueno de Francis, Gigi, Jacinto. Bueno, a mí me gusta Francis porque, bueno, está muy bien peinado, la barba está... está muy bien. Y, bueno, siempre es una faena, como lo dijo Francis, ¿no? El deporte es eso, hay que pasar por esos trances de lesiones y él, obviamente, con la experiencia y el conocimiento que tiene de su cuerpo, va a ir trabajando para recuperarse. Es un jugador que nos gusta verle, nos gusta verle, evidentemente, en forma. Francis, cuando tú hablas de la lesión en cuanto a lo que es hay lesión de tipo cartilaginoso en la zona de carga, en esa sin que esté en la zona de carga, ¿cuál era la sensación? ¿De dolor pinchazo o sentías ahí como un dolor que está layando? Bueno, yo creo que la primera vez en Bilbao que fue en esa caída fea, ¿no? La rodilla sí que se me fue hacia adentro en una caída donde tenía una hiperestensión, la pierna estaba hiperestendida, entonces la rodilla se me fue para adentro y noté como una especie de chasquido, ¿no? Detrás de la rodilla junto con una especie de calambre yendo hacia arriba y luego yo creo que ese trocito de cartílago pues empezó a moverse por la rótula, por tal, y ahí fue cuando notaba a lo mejor cierto latigazo, ¿no? Intenté probar varias veces en ese partido y no pude por esa sensación de latigazo que yo creo que sería el trocito de cartílago. Esta vez ha sido ciertas molestias que, bueno, en todo el año no he tenido ninguna y sí que después del partido pues empecé a notar ciertas molestias y cosas de la rodilla como ciertos cuerpos a lo mejor moviéndose de manera extraña que yo me imagino que sería ese trocito de cartílago y nada, después de un partido, después del último partido que intenté jugarlo lo mejor que pude bueno, hicimos la resonancia y obviamente salió los resultados, ¿no? pero no es tan doloroso como parece. Esta última al ser en zona de no carga no ha sido tan, como te diría yo, tan doloroso o tan molesto como fue la primera. Francis, permíteme que vamos a ir al último cuarto, al cuarto cuarto y seguro que alguno de los compañeros te quiere preguntar algo. Venga, cuarto cuarto y seguimos con Francis Alonso. Venga. Cuarto cuarto estamos jugando con Francis Alonso. ¿Queréis algo, Luiso, para Francis? Sí, yo te preguntaría, Francis, bueno, una pregunta que un poco relacionada con tu padre. ¿Qué te asesora tu padre? Porque tu padre también estuvo una época cuando estuvimos jugando juntos, pues la verdad que tú has pasado también por muchas algunas que otras lesiones y yo creo que te habrá bien aconsejado, ¿no? ¿Qué te habrá comentado? Sí, sí, yo creo que él sabe mucho de rodillas y sí que me dejo aconsejar por él, pero bueno, una de las cosas que siempre él me ha dicho es escucha tus rodillas y la rodilla en algún momento que se queja le tienes que hacer caso y eso es cierto que bueno, este año sí que estuve muy atento a eso, cosas del deporte, este tipo de cosas pasan, pero bueno, ahora tengo una segunda oportunidad de hacerlo incluso mejor, estoy muy motivado y bueno, también en ese aspecto seguro que mi padre se cogiera algún que otro tren cuando ya empiece a hacer cositas de baloncesto se cogiera algún que otro tren para venir aquí a dudarme seguro. Muy bien, muchas gracias. Y es que tú también conoces a Francis y a ti. Bueno, yo es que con Francis no puedo ser objetivo, no he sido objetivo porque aquellos chicos que teníamos en el Clínica Rincón, que él estuvo muy poquito pero debutó con nosotros en Palencia, ¿no? Francis, en Palencia viniste tú al partido. Palencia, Palencia. Y no he sido objetivo, pero yo te veo feliz, te veo feliz y cuando Carlos me comentó ese pasito atrás en cuanto a la categoría, los dos sabíamos que no era un paso atrás en tu carrera, estudiante, la historia que tiene, la competición leporo, que la conocemos todos y a mí me gusta verte feliz sobre todo positivo en un momento complicado, a todo jugador le gusta estar en la pista pero me gusta verte positivo y afrontar esta segunda parte del proceso de recuperación, me gusta verte sonreír y creo que me quedo con eso, con lo que nos lanzas de positivismo. Sí, muchas gracias, hombre. Está claro que en el momento que recibí los resultados y tal, sí que fue un chasco pero es cierto que esta vez mentalmente me encuentro bastante más fuerte que la primera vez que recibí esas noticias en Bilbao. No sé si será por experiencia, no sé si será por el trabajo que he puesto detrás pero bueno, sí que tengo confianza en mí mismo en que ya hice esto una vez y sé el nivel que puedo dar después de un tipo de lesión así como lo he dado en estudiantes y bueno, tengo otra oportunidad para dar ese mismo nivel o incluso mejor así que preparados para ello. Belgeri Almaya, el Jacinto, tienes ahí a un gran jugador malagueño. Por supuesto, Francis es de los, lo tenemos en el corazón porque seguimos su historia y porque seguimos a través de su padre que también está viviéndolo contigo constantemente aunque tú estés en un lado y él en otro pero yo me quedo con lo que ha dicho Ariceto sobre ti, dice que estaba muy guapo con una buena barba yo creo que lo bueno lo tiene el centro debajo del pelo y debajo de la barba la mentalidad la capacidad de entender tu problema y la capacidad que vas a tener para resolverlo ahí estamos todos contigo y te deseamos que cuanto antes estés de vuelta al ruedo y que no te lo tomes con prisa las cosas hay que hacerlas tranquilamente tú oye a tus rodillas que te digan estoy lista y cuando estés lista te comes el campo ¿vale? tira para adelante campeón y dale fuerte Muchísimas gracias Francis no te entretenemos más oye muchas gracias por hacernos una parte que sabes que te queremos un montón a ver si cuando termine la temporada con el ascenso del estudiante y contigo campeonando te tenemos aquí sentado físicamente ¿vale? Muchísimas gracias estaremos por ahí Seguro Francis Buenas noches Gracias Un abrazo Buenas noches Gracias Francis Alonso jugador de Movistar Estudiantes tres meses pues mira más o menos para Semana Santa a ver si ya lo tenemos el bueno de Francis Alonso ahí sobre un parquet y enchufándola y metiendo canasta Le he mencionado el tema de Mario Sanzuperi hoy en la sala de prensa del Martín Carpena se ha hablado mucho de Mario Sanzuperi bueno le hemos obligado a Ivonne Navarro a hablar no es que Ivonne Navarro se haya puesto a hablar por arte de magia porque le hemos preguntado por Mario Sanzuperi y ya saben que tiene una oferta del Tizona de Burgos para marcharse cedido a la Liga Leéforo ¿Qué piensa Ivonne Navarro sobre Mario Sanzuperi y su futuro? el entrenador de Unicaja lo tiene claro Alberto Díaz mañana no está si Jonathan Barreiro no está y Augusto Lima como os he dicho no está el 50% somos cuatro cupos con Mario cuatro cupos con Mario si Mario se va somos tres cupos eso por un lado por otro lado parece ser que Mario está aquí perdiendo el tiempo con nosotros y no está perdiendo el tiempo se está haciendo jugador y está aprendiendo a tener unas herramientas que le van a servir en el futuro entonces os lo dije la pregunta no me la tenéis que hacer a mí la tenéis que hacer al club porque yo que puedo tener una opinión personal pero yo tengo que defender la opinión del entrenador del primer equipo que su prioridad es el primer equipo y Mario es muy importante en el funcionamiento del primer equipo por lo que juega y por lo que trabaja y por lo que nos permite en los entrenamientos y en los partidos hacer porque sin Mario tenemos problemas a nivel de cargas de trabajo Ivo Navarro tiene claro que Mario debe quedarse en el primer equipo tema de cupos y la progresión del jugador el club que piensa hace justamente una semana en el sitio que está ahora mismo sentado Jacinto Castillo estaba Juanma Rodríguez y también le preguntábamos directamente a Juanma Rodríguez por Mario Sanzuperi ¿qué piensa el club sobre Mario Sanzuperi? lo recordamos evidentemente yo creo que él no puede jugar un miércoles y quedarse para un fin de semana después porque para jugar necesita jugar entonces de cara al año que viene pues nos plantearemos eso ¿no? de que él pueda ir a un sitio donde sea importante donde lo quieran donde lo conozcan bien donde confíen en él y pueda desarrollarse y jugar mucho para volver aquí eso sería la situación ideal con Mario ¿no? para pero bueno no sabemos qué va a pasar de aquí a final de temporada bueno no sabemos qué nos va a deparar el verano esto es un planteamiento de ahora ¿no? que después igual podemos cambiar la situación podía cambiar y ha cambiado el jugador y el entorno tienen claro que tiene que salir de Unicaja y aceptar ya la oferta que tiene de Burgos y bueno ahora ya no han escuchado su postura y el club está tanteando qué va a hacer si finalmente se pone del lado del entrenador o si finalmente se pone del lado del jugador para su proyecto de futuro Jacinto ¿tú qué harías? ¿lo cederías ya? tienes razón Aníbal Navarro que es lo mejor para un chaval de 17 años no lo olvidemos 17 años correcto para que sea un jugador que tenga continuidad del primer equipo y que sea un hombre importante que es de lo que al final se trata es una pregunta difícil de resolver porque entran muchos factores en primer lugar el chico si vemos en su proyección tiene 17 años pero no hay que olvidar que hay muchos jugadores en primer nivel con 17 y con 18 años dando el callo o sea la edad no es un impedimento si el chico está físicamente sano maduro fuerte y con una mentalidad suficiente de afrontar el reto y de jugar menos tiempo del que realmente necesita pero yo estoy con con Ivonne en que es importante para el equipo en este momento él habla de cupos pero también habla de trabajo en el entrenamiento el chico se está formando por lo tanto yo no veo una necesidad imperiosa ahora mismo y más si tiene una necesidad de este año veremos el año que viene que ocurre si algún jugador sale si no pueden fichar a otros que no sea un segundo plano hay que pensar en que si ese vale para nosotros o no y yo creo que el chico de momento parece que tiene todas las condiciones para valer para este equipo yo lo dejaría aquí yo le de nada bueno yo si os fijáis hay tres posturas distintas en el planteamiento la del entrenador la postura del equipo la del club en el que de una forma u otra pues pretende mantenerlo y decidir no hoy sino decidir este verano y la del jugador que parece ser que lo tiene claro que quiere irse que quiere irse por lo que me han comentado las familias la verdad que la decisión es muy difícil queda cuatro meses cinco meses para terminar la temporada el club lo necesita no sé yo más bien me inclinaría porque se mantuviera la temporada y en verano se tomara la decisión yo no sabía esa indicación que acabas de apuntar que el jugador quiere irse le gustaría irse ya en verano se inclinaban todos por aceptar la oferta de Burgos es que es importante la postura del jugador efectivamente si el jugador se quiere ir voy a tener que borrar lo que he dicho antes porque efectivamente yo soy de los que dicen que si no quieres estar aquí vete porque yo te quiero a ti en ciento por ciento de cuerpo y alma y sobre todo de alma el jugador por lo que también ha explicado hoy y han dicho y han repetido que se tome la decisión que se tome y lo va a estar feliz así que ahora lo vamos a seguir debatiendo con Gigi y con Anice que quiero escuchar su opinión va a ser a vuelta de pausa ya en la prórroga el tema de Mario Sanzuperi y también vamos a hablar de la presentación de un libro que se va a presentar aquí en Málaga y que lo tengo aquí los bad boys de la NBA enseguida hablamos con su autor con José Manuel Puerta será a vuelta de pausa en la mega prórroga aquí en Zona Verde en la tele del básquet maragueño Venga, estamos en la mega prórroga y con uno de los temas que está dando mucho que hablar en el día de hoy Mario Sanzuperi cesión o que permanezca aquí en el Unicaja de Málaga la postura de las dos partes la tienen ya encima de la mesa falta por conocer qué va a hacer el club si finalmente es lo que dijo aquí Juan Marrodilla va a continuar hasta la final de temporada o si por el contrario se le decide ceder a la Liga Lef Oro Gigi, ¿tú qué harías? ¿Qué es lo mejor? Y tú que has estado con muchos chavales jóvenes también con el Quintana Yo me pongo en la piel del jugador yo saldría saldría porque hay que valorar el escenario que es que es un Tizona Burgos que está la parte de arriba alta del Lef Oro que tiene aspiraciones no nos estamos yendo a un equipo bajo que necesita revulsivo y aparte es un entrenador que trabaja muy bien la cantera como es Diego Campos creo que el jugador está para jugar lo hemos visto cuando ha salido con el primer equipo y cuando ha jugado en Liga EVA y yo creo que puede ser una oportunidad muy buena para que coja minutos y rodaje evidentemente entiendo la postura de Ivón porque aquí se está formando está cogiendo experiencia no es lo mismo entrenar con un equipo en Liga EVA que entrenar con jugadores profesionales porque al final hay chaco una experiencia pero viendo que el chico quiere jugar necesita minutos para coger esa mochila de experiencia y viendo el escenario sobre todo que es que es un Tizona Burgos que todos conocemos y que trabaja muy bien yo creo que puede ser un buen momento para salir 4 o 5 meses pero sobre todo que no se cometa el error de los cedos y no le haga un seguimiento como se ha podido hacer con otros jugadores como Jeffrey Gospower como puede ser Pablo Sánchez no, si los cedo es porque voy a seguir un seguimiento durante 3, 4 o 5 meses para ver la evolución que ha tenido el jugador ¿Alicet? teniendo en cuenta todo lo que todo el mundo ha comentado siendo pues es que te vas a ir por los círculos ceder sí o no y ahora lo explica bueno yo creo que para él teniendo en cuenta su edad es mejor que se quede aunque exactamente sobre todo por las fechas si la propuesta hubiera venido en agosto o septiembre o octubre la tuvo y el club la desechó exactamente en esta con el nivel que tenía y que tiene esa plantilla en esas fechas hubiera sido mejor para Maru Sanzú Pérez marcharse sobre todo teniendo en cuenta lo que es su edad y que es un alumno es un alumno que aún está estudiando con su edad y tiene que terminar el bachillerato y hacerlo bien porque no sabemos si realmente podrá llegar a ser un jugador de baloncesto profesional y vivir de eso entonces para mí en agosto septiembre octubre sí que me hubiera marchado lo que ha citado Gigi es así llegó al campo Chizona un club y un equipo con aspiraciones sí ahora mismo Ivo Navarro pues tiene razón es un jugador que está bajo contrato es un jugador que está entrenando en una plantilla con un grupo de veteranos con mucha experiencia y que le están esperando le están perdón le están formando le están asesorando le están haciendo crecer no no está perdiendo el tiempo estando aquí porque está entrenando en ese grupo y eso le ayuda mucho tener minutos de partido por supuesto pero ahí nos lleva a que quizá el Unicaja tenía que tener aquí una plantilla un club en la Leib la Leib hay un asunto también que hay que tener en cuenta y que es capital en el caso de Mario San Superio de cualquier jugador en los últimos tiempos es cierto que muchos jugadores han llegado a disputar algún minuto con el primer equipo pero no es menos cierto que el último jugador en asentarse con el primer equipo salido formado de la cantera de Unicaja es Alberto Díaz que tuvo una buena irrupción en el primer equipo y luego llegó Repesa con otros planes tuvo que marchar primero a Bilbao también en unas circunstancias como esta además tú se lo viste en primera mano Gigi en unas circunstancias como esta a mitad de temporada marchó a Bilbao y luego inició la temporada en el conjunto del Fuenlabrada y con ese camino es el único canteriano en todos estos años que se ha asentado en el primer equipo luego están los casos del Madrid Guaruba González Donce y demás que alternaron no jugar minutos jugar muy poquitos minutos hasta que pegaron el golpetazo al primer equipo es que al final hay tantos caminos que se tiene que hilar muy fino y sobre todo tomar la mejor decisión para la progresión del chaval y por ende para que sea un jugador rentable para el club y yo lo que espero que con el talentazo que tienen o sea como otros tantos jugadores que han tenido un talento tremendo en la cantidad de Unicaja y que luego no han llegado y en cuanto al tema del trabajo mi opinión muy personal está por ahí Guille del Pino tan preparado para hacer ese rol que viene haciendo Mario o demasiado verde o empezar otra vez de cero y a lo mejor es poner al chaval en un brete no sé hoy Bonavarro también ha dejado claro que a lo mejor todavía por tema de estudio por tema de compatibilización con esos estudios o por tema físico como que no había ese relevo en la cantera para ese rol concreto que tiene ahora Mario Sancho Mario es el que más características tiene su nivel de madurez su entendimiento del juego cómo se ha adaptado y le vemos tanto en la Basketball Champions League cuando tiene sus minutos o en la Liga ACB Mario estamos hablando que todos dicen que es un 2 y Guille es un 1 exactamente los dos mejores jugadores europeos sus 16 no lo olvidemos en Europa físicamente Mario es el que está más preparado y mentalmente tiene un año de adelanto sobre Guille del Pino también todo hay que decirlo el viernes os quiero a todos bien con la agenda desocupada elegante porque vamos a ir a la Casa Diosesana de Málaga sin paraguas esperemos que sí bueno si hay paraguas mejor pero no parece que sin paraguas parece que lamentablemente no va a llover más en el mes de enero aquí en Málaga ¿por qué digo esto? porque a las 7 y media se va a presentar este libro ya el otro día lo hablábamos los Bad Boys de la NBA del amigo José Manuel Puertas y antes de saludarlo quiero que vean este cartel informativo de esa invitación que tienen todos este próximo viernes a las 7 y media de la tarde lo están viendo la presentación con esa portada del libro ahí va a estar Berni Rodríguez va a estar Anís en la bodrama va a estar el autor del libro José Manuel Puerta e intentando repartir el juego estará un servidor y el que hace falta que esté es el autor del libro que ya presentó en Málaga en el mismo escenario su libro de Giannis antes de Ocumpo y que ahora pues esa puesta de largo la va a tener de nuevo aquí en Málaga es el compañero José Manuel Puertas querido José que tal muy buenas oye no escuchamos a José a ver si podemos escuchar a José Manuel yo si os escucho ahora te escuchamos te escuchamos perfectamente oye antes de que me hables del libro tú que harías con Mario Sanzuperi buena pregunta esa lo primero que he de decir es que he visto la rueda de prensa de Ivonne esta mañana y me ha parecido muy muy interesante como ha planteado las posturas de todos porque no es fácil escuchar hablar con tanta franqueza a veces a un entrenador en estas situaciones y parece un poco que los astros se han alineado con el tema del Tizona Burgos porque es el equipo que le quiso este verano y justo ahora se va a Dida Cuevas a Zaragoza y es como se le abre el hueco otra vez a Mario Sanzuperi allí bueno es muy complicado yo que haría depende de quien fuera yo yo soy el Unicaja yo soy Mario Sanzuperi o yo soy Ivo Navarro pues claro es que depende claro evidentemente estamos hablando de un talento especial un talento especial porque no es un talento normal es un talento especial luego como bien ha dicho Anicet podrá llegar o no podrá llegar porque hay talentos especiales que no llegan pero yo creo que estamos ante un jugador de los que merece la pena mimar mucho y bueno pues es una decisión muy difícil porque como bien ha dicho Ivonne si se marcha Mario Sanzuperi Unicaja tiene un problema con los cupos sobre todo mientras no vuelva Barreiro Tizona Burgos mientras tanto tiene prisa porque tampoco puede esperar eternamente y el jugador bueno el jugador y su entorno pues querrán que el chico juegue es muy difícil es muy difícil y bueno a mí me gustaría ver a Mario jugar más pero también entiendo que no estará trabajando poco en Málaga y eso sí si va a Burgos otra cosa no pero currar con Diego Ocampo va a currar mucho o sea que su Unicaja lo tiene garantizado también sabemos que fuera de Unicaja no solo en lo climatológico va a hacer mucho frío en Burgos que claro no es lo mismo claro no es lo mismo el entorno malagueño los padres el instituto la familia bueno estar en casa que irte de pronto a Burgos con 17 años todo eso hay que ponerlo en la balanza y no es fácil pero yo lo que sí deseo es que la decisión para él sea la mejor porque insisto es un talento especial y hay que cuidarlo cuidarlo bien oye José Manuel aquí el amigo Jacinto Castillo me decía tengo en el Amazon ya en favorito el libro de los Bad Boys de la NBA y estaba ahí el hombre dubitativo que lo tenía ahí pero que no le había dado todavía a comprar convence convence al bueno de Jacinto Castillo que tenga que comprar tu libro porque hay que leer los Bad Boys no me tienes que convencer yo estoy convencido es que estoy muy ocupado en muchas cosas y efectivamente lo he visto como que está ahí y que ya lo cogeré ahora ya lo voy a coger bueno pues Jacinto que además ha trabajado con muchos jugadores sabrá que en el mundo del baloncesto profesional en el deporte en general hay un lado tenebroso y un lado oscuro también en muchas situaciones no en todos los jugadores obviamente y sobre todo en la NBA que tiene esa narrativa tan épica a lo largo de la historia y esas historias de superación muchas también hay historias un poco peliagudas tanto en lo deportivo como en lo personal y de radiografiar eso es un poco lo que trata este libro a lo largo de los casi 80 años de historia de la NBA pues ha habido algunos personajes que han llamado mucho la atención por su comportamiento insisto en la cancha o en la vida y 25 de esos perfiles son los que he seleccionado para hablar sobre ellos la mayoría muy conocidos para el gran público pues yo que sé Ron Artés Draymond Green que ahora está de moda otra vez Billy Linebeer de los Detroit Pistons evidentemente Gilbert Arenas que le gustaba jugar con pistolas ya sabéis este tipo de historias pero también jugadores de una NBA que también existió que es la de los 70 y los 60 y que bueno aunque no sean tan conocidos para los de nuestra generación o el gran público al que le llegó la NBA que llegó a España en primeros de los 80 y a partir de ahí no ha hecho más que crecer hubo una NBA antes de eso y también había malotes ahí entonces bueno pues tratar de contar un poco historias de chicos malos en la pista y en la vida oye José cómo ha sido la criba porque imagino que son 25 historias pero que sobre la mesa y sobre el papel tendría unas pocas de más ¿por qué estos 25 jugadores? Bueno a ver la criba es complicada de hacer evidentemente primero básicamente hay que decir que son todos jugadores que han sido buenos jugadores ¿no? porque habrá habido chicos malos pero que no hayan sido buenos jugadores y la gente no los reconozca o no hayan tenido un impacto en la liga todos estos tipos han tenido un alto impacto en la NBA han formado parte de equipos campeones han ganado anillos han sido el star bueno o han sido estrellas de la liga entonces son tipos todos más o menos reconocibles que tienen ese reverso tenebroso como digo bueno obviamente habrá gente que vea y me diga ¿y por qué no está Michael Jordan? Michael Jordan simplemente no está porque hay tanta literatura en torno a Michael Jordan que yo simplemente y honestamente pensé que no iba a poder aportar más en una historia más o menos breve tampoco es un chico malo tampoco es un chico malo como tú representas bueno malo le daban azura a los compañeros según el documento de Netflix que un angelito no era como yo entiendo tu título de bad boys te refiero yo me foco en los pistons de aquella época eso sí que eran los bad boys claro de hecho Jacinto de esos bad boys de los NBA de los 80 hay tres son Isaiah Thomas son Dennis Rodman y son Bill Lainbier con mención especial para Rick Mahorn también pero una cosa que me parece que está muy bien hecha el Bill Lainbier sí que era un chico era un leñador un leñador por cierto tú te habrás inspirado y habrás pedido consejos a Jerry Tarakanian por la por la connotación de este señor y su relación con universitarios malísimos eh lo digo en bromas pero vamos maestros universitarios también claro hay para lo bueno y para lo malo y bad boys vienen algunos cultivados muchos de ellos hay historias como la Trel Spree o el Olamar Odom que vienen de entornos muy difíciles curiosamente Bill Lainbier que lo nombras tú Bill Lainbier es el hijo de un millonario y Lainbier no tenía ningún motivo para ser un bad boy tenía la vida resuelta pero él reconocía que la única forma que tenía de jugar en la NBA porque no tenía ni un físico ni un talento descomunal que era pues zurrando y él jugaba en la NBA zurrando pero tenía que ganarse la vida zurrando se lo pasaba se lo pasaba bomba y José Manuel la historia de hay que comprar el libro y leerse el libro pero la historia que por más desconocida más te haya cuando estabas documentándote te haya llamado la atención sí bueno hay varias hay varias yo primero siempre cuando me hacen esta pregunta destaco la de Rick Barry que es un jugador que lo recordamos como una estrella lo recordamos sobre todo por tirar los tiros libres a cucharas porque sus hijos John Barry o Brent Barry jugaron en la NBA también pero era una estrella de la NBA en los 70 se marchó a la ABA en su día cambió bueno todo el paso de la NBA a la ABA se entocó a vamos cambió la historia de la NBA pero luego era una gran estrella yo reconozco que no sabía que era un tipo al que no soportaban sus compañeros de profesión hay múltiples entrevistas de jugadores de su época hablando echando pestes de Rick Barry de su comportamiento entonces esta es la que más me impactó y luego yo creo que la más llamativa de todas porque para muchos es considerado el mayor bad boy de la historia es John Brisker al que probablemente hasta Anicet incluso conociera no sé si conociera pero bueno estaba en esa época en Estados Unidos Anicet John Brisker es un jugador que pasó por la ABA luego estuvo en la NBA en Seattle ya un poco en el ocaso de su carrera y que era un tipo de muy malas pulgas muy peleagudo yo hace poco entrevistaba a Walter Serbia que en Tirando a Fallar y Walter Serbia compartió una temporada con John Brisker le preguntaba por él y él me decía que según se levantara que si John Brisker se levantaba torcido tenía sus problemas en el entrenamiento porque tu salud podía correr en mucho peligro que si se levantaba de buenas pues bien y bueno la historia de John Brisker termina con que al primero de los 80 él desaparece y años después se le da por muerto nadie sabe cómo acabó John Brisker se habla de si se enroló en una milicia africana y ejerció ahí de mercenarios se habla también de una posible secta y un suicidio masivo nadie sabe dónde acabó John Brisker que fue uno de los o seguramente el mayor bad boy de la historia de la NBA Brisker al formar parte de esa NBA previa a la llegada a España de la televisión de los Lakers de los Celtics no es tan conocido pero es un tipo que tenía que estar en el libro evidentemente qué barbaridad vaya historia pues todo está aquí en los bad boys de la NBA y tenemos el orgullo que José Manuel que es vecino nuestro porque es natural de Granada y reside en Granada pues se ha elegido de nuevo Málaga para que la apuesta de largo sea precisamente aquí en la ciudad no te fue mal en con la apuesta de largo de Antetokounmpo no, no, no fue mal no me puedo quejar el libro acabó acabó siendo bestseller en Grecia y bueno de hecho se han vendido los derechos a Estados Unidos también y el libro se va a publicar allí en inglés espero que más pronto que tarde así que no me fue mal a ver si repetimos con este también y será un placer que tanto tú como Anicet estéis allí y gracias a Gigi también por la colaboración seguro que sí oye además en ese acto vais a aprovechar para la fundación Oto del Nido pues dar las becas que tienen que hacen una labor social con chicos que tienen una dificultad académica o en lo deportivo porque las circunstancias de sus familias no son las mejores también en ese acto se va a aprovechar para entregar esas 10 becas ¿verdad José? Hay que agradecerle a la gente de la fundación Oto del Nido y a la casa diocesana por supuesto la predisposición para llevar a cabo este acto que es un poco paradójico porque va a haber una parte de bad boys y una parte de good boys echando la mano a chavales jugando al baloncesto pero bueno esa unión va a estar chula y en el fondo hablar de estos bad boys yo creo que nos va a servir un poco también para ver que de posibles historias y comportamientos unidas al baloncesto de élite en muchos casos pues terminan mejor o peor y bueno pues si a alguien le puede venir bien alguna de las historias que escuche para saber qué caminos tomar pues mira oye mejor que mejor pero bueno va a ser un acto muy bonito y luego además nos tomaremos un refresco todos los que estemos por allí y yo creo que va a merecer la pena escuchar a Anicet a Bernie vamos a ver si alguna sorpresa más de última hora puede venir y por supuesto verte a ti y hablar de chicos malos y también hacer reacciones de chicos buenos y unir a esas dos cosas Sí señor Viernes 7 y media la entrada libre gratuita ahí también se podrá adquirir el libro yo ya lo tengo firmado así que el que quiera que vaya para allá se compre el libro o incluso ya en las plataformas como está haciendo el bueno de Jacinto Castillo y lo están viendo 7 y media en la casa de Ocesana de Málaga además que se puede aparcar bien que esa zona no tiene problema incluso dentro del recinto José nos vemos el viernes un placer como siempre amigo buenas noches abrazo gracias hasta luego José Manuel Puertas ahí estaremos el próximo viernes con Bernie Rodríguez con el bueno de Anicet Labodrama y también con la labor que hace la fundación Otto del Nido una labor también espectacular para entregar 10 becas deportivas pues a chicos que no tienen las mejores circunstancias en su entorno algo que hacía muy bien Otto del Nido que tú coincidiste con el bueno de Otto Otto es irrepetible Otto es una persona era una persona fantástica y yo cada vez que veo a su hijo veo un clon está en ese camino es muy parecido físicamente y también espero que lo sea mentalmente pues un saludo a Ale que es un crack que los mueve absolutamente todo tanto en la fundación también como en Neve Gemal así que también un saludo para Ale que seguro que está viendo esta noche el programa y están viendo todas las acciones que hacen no solo con el baloncesto con fútbol con otro tipo de deportes es decir que hay mucha gente que se preocupa porque el deporte en Málaga sea un poquito mejor y para aquellos chicos que las circunstancias no son las más favorables pues puedan tener también las opciones como cualquier hijo de vecino de practicar el deporte de alto nivel o por lo menos divertirse y formarse sobre todo formarse algo siempre dice Anice mucho formarse y ser buenos contribuyentes que se lo dice mucho el bueno de Anice pues ahí está la presentación este es el del anterior libro de los Bad Boys de la NBA este viernes 26 de enero a las 7 y media de la tarde dicho queda ha salido muy bien el vídeo Gigi bueno lo hemos intentado el aporte de Ale cuando me llamó para colaborar un poco con el tema de la comunicación y las redes sociales de la fundación no hicieron falta más de dos minutos para que el momento que me dijo fundación o todo el nido le dije da igual no hablamos más cuenta conmigo para lo que sea por toda la labor que hace destacar y reseñar el tema de las becas me parece un trabajazo espectacular que tiene mucho detrás que la gente solo ve la puesta en escena pero el trabajo que tiene detrás y el movimiento y las reuniones y darle vuelta al coco creo que es algo destacar por parte de todo ello y de aquí pues mi enhorabuena y sobre todo mi agradecimiento por dejarme formar parte de algo como esto viernes siete y media de la tarde ahí estaremos con la presentación del libro y esperemos que seamos mucho y que nos lo pasemos muy bien y sobre todo también con la parte de los de los bad boys de los chicos malos y yo creo que también esa labor que hacen en la fundación moto del nido y también un abrazo también para la fundación Victoria para la escuela diocesana y para el amigo Micri Rueda que siempre también está ahí al pie del cañón así que ya saben el viernes siete y media de la tarde les esperamos cambiamos de tercio vamos con el baloncesto femenino que ha habido pleno ha habido pleno de victorias tanto de Unicaja como del Cap Estepona en Unicaja vamos a ver imágenes del partido que jugaron el sábado en el pabellón Martín Urbano oye y le ganaron al Alcáceres que están ahí arriba ganaron por 92 a 80 buen triunfo del equipo de Jesús Lázaro y poquito a poco Aniceba el equipo tirando para arriba poquito a poco recuperando a las jugadoras que habíamos comentado también que estaban convalescientes recuperándose de lesiones y luego con la identidad que ya les marcó el coach Chus Lázaro desde la temporada pasada su identidad su fuerza su entendimiento del juego y luego la conexión que tiene con las jugadoras y el compromiso de las jugadoras también aquí en Málaga con ese proyecto del club Unicaja que mucha gente lo identifican casi siempre con el baloncesto masculino pero hay mucha tradición del baloncesto como siempre lo comentamos en Málaga mucha tradición femenina Gigi ha sido entrenador también en Asunción en muchos lugares con el equipo con el baloncesto femenino y pues esa ambición que tiene el entrenador el club y sobre todo las jugadoras de competir con el talento que tienen con la juventud que tienen acompañada por las veteranas pues nada a seguir trabajando y pelear y acercarse lo más posible a los objetivos que se han planteado no solamente pensar en el ascenso pero pelear para representar muy bien a Málaga al Unicaja Málaga como club y luego al talentazo que tienen todas las jugadoras que forman parte de la plantilla de Chus Lázaro pues vamos a escuchar precisamente y a ver a Chus Lázaro al técnico del Unicaja Mijas hablando sobre esa victoria enfrente al Alcáceres que está en la parte alta de la clasificación Un partido en casa después de una derrota contundente en Leganés creo que hemos demostrado la cara que tiene el equipo de verdad muy buena preparación de la semana muy buena ejecución del plan de partido por parte de todas las jugadoras en el campo y creo que hemos sido bastante superiores creo que la dinámica es positiva y sumar para nosotros ahora mismo es fundamental tenemos que partida en casa sumarlo e ir de viaje a ver exactamente cómo podemos sacar el siguiente pues cuanto antes certificamos la permanencia antes podremos mirar en otras metas y el otro equipo el Cap de Estepona que también está en puestos de de playoff ganó por 16 66 a 50 el Adareva así que otro triunfo más tu amigo Francisco Magigino tiene término medio o ganan en el Pineda de Paliza o pierden una cosa y además de importante victoria esta porque venían con jugadoras lesionadas dos jugadores que entrarían en rotación mucho no pudieron estar disponibles y ganar con esa holgura yo misma mente le escribí un mensaje a Francis y me alegro mucho de la victoria y me decía eso la complicación de tener tanta gente tocada en un momento importante de la temporada porque ya en enero ya se va haciendo la ruptura de la clasificación ya ves quién va a estar arriba y quién va a luchar por estar abajo y bueno y todo lo que se sume para un proyecto tan ambicioso como Estepona bueno es y evidentemente todo lo bueno que le pase a Francis pues nos alegra a todos pues eso precisamente decía Francis Alonso lo que dice Francis Alonso Francis Tume lo mismo que venía diciendo Gigi que es un triunfo de club porque por la semana jugadoras lesionadas otras que tenían exámenes equipo para que vean lo que es el bagoncesto y a este nivel equipos que tienen que hacer la pista al primer equipo para que puedan entrenarse porque han tenido que cambiar un poco la organización de la semana para que las jugadoras puedan conciliar su vida laboral con su vida deportiva triunfo de club es lo que dice el bueno de Francis Tume de esta victoria bueno lo primero creo que ha sido una victoria de club primero pues porque no hemos tenido a Cris ni a Os durante todas las semanas solamente a partir del jueves y las niñas junior del equipo de Alberto y del equipo de Juanma y de Cazorla nos han ayudado todas las semanas y después ayer viernes Marina tenía un examen tuvimos que cambiar la hora de entrenamiento a por la tarde y los entrenadores de los equipos Baby nos dejaron una pista para que pudiéramos entrenar así que creo que es una victoria de club porque las circunstancias eran muy adversas bueno pues ahí están las palabras de Francis Tome pues van a jugar la próxima semana una nueva jornada de la Liga Challenge y por cierto a Mibel Reyes Gutiérrez le ha tocado ¿qué equipo? ¿Fundación Aliado el que le ha tocado? El Ilunion El Ilunion El Ilunion La Copa del Rey estamos hablando de la Copa del Rey precisamente jugamos este sábado jugamos contra ellos y luego vamos a jugar a Burgo la Copa del Rey contra el Unión es de los máximos favoritos pero bueno es deporte hay que jugarlo y hay que intentar hacer un buen papel bueno pues pendiente también del equipo malagueño del equipo de Vélez que perdió este fin de semana frente al Fundación Aliados de Valladolid y estas últimas semanas se han celebrado los campeonatos de los campeonatos mini de mini básquet de las selecciones provinciales y ahí están viendo a las campeonas que son malagueñas en la categoría femenina vencieron en la final a Granada por 40-34 campeonato que se disputó en Córdoba y precisamente en Córdoba eliminaron al anfitrión en unas semifinales que era pues prácticamente una final anticipada así que las chicas malagueñas que se hacen con las medallas de oro en esos campeonatos mini básquet que si disfrutas Jacinto es una auténtica barbaridad si, si no hay duda por ahí hemos empezado todo si, no tú también fuiste mini básquet algún día no, no yo en mi tiempo no había esa categoría bueno pues ahí están viendo la selección mini básquet la femenina que se proclamó brillantes campeonas de la categoría y pronto pues tendrán también la selección andaluza para seguir hacia adelante y ya luego vendría lo que es el campeonato de España y en categoría masculina pues Manilva fue aquí la selección malagueña quedó en tercera posición así que también medallas de bronce y nosotros tenemos que dejar aquí Jacinto Gigi Luiso Anicet como siempre un placer muchas gracias y nosotros la semana que viene no volvemos que tenemos carnaval y la siguiente tenemos baloncesto así que quédense con mi cara y vean mucho el programa en YouTube porque vamos a estar hasta prácticamente el 13 de febrero sin vernos así que lo que siempre les digo que nos vemos en las canchas y a tope con el baloncesto y con el con el Unicaja que pasen buena semana nos vemos en las pistas hasta luego adiós a a a a a a a a a ¡Gracias!